Radio Comunitaria El Brote FM 95.5 Villa Ciudad Parque, Córdoba, El Brote Radio Comunitaria El Brote Radio Comunitaria Muy lindo, la verdad que estoy muy contenta de la invitación y de estar acá, bueno, me encantó Te voy a pedir que te acerques un poquito más Bueno, contemos un poquito, vamos a arrancar del principio Hagamos algo por nuestros lagos, ese es un grupo de vecinos y vecinas autoconvocados De distintos pueblos cercanos, circundantes al lago Los Molinos, al dique Los Molinos Y por qué ese nombre y cómo surge la idea de juntarse, de nuclearse Bueno, el nombre surge pensándolo en que cada uno desde su lugar Con su aporte, grande o pequeño, puede hacer algo, digamos, como dice el nombre Para colaborar o evitar que la contaminación siga avanzando Está pensado desde eso, desde si vamos a pasear al lago Llevemos nuestra bolsita y los residuos que generamos en ese momento Los metemos en una bolsa y los llevemos a nuestras casas O sea, desde ese aporte pequeñito Hasta lo que más podemos hacer cada uno Como participar, como interesarse, comprometerse La gente se sume, se concientice sobre la problemática Que es un tema futuro que no solamente nos afecta a nosotros Sino es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos El agua contaminada no vuelve más O sea, no nos demoramos 20 años en volver a tener algo limpio 20 años 20 años es lo que podría demorar en sanearse completamente el lago Siempre y cuando dejemos de contaminarlo O sea, si la contaminación se detuviera a cero De 15 a 20 años es lo que demora el lago en limpiarse Bueno, esto surge a partir de estudios que han realizado, ¿no? Sí, esto surge... Bueno, nosotros empezamos con una convocatoria de vecinos Gente que se fue sumando Y bueno, la idea era, queríamos saber Era muy evidente la presencia de estas algas Con mucho olor Que bueno, el tema surge a partir de lo que pasó en el San Roque Nosotros al ver el lago así como estaba Dijimos, epa, pues, ¿qué está pasando acá? ¿Es lo mismo que en el San Roque o no? Entonces, bueno, la primera movida fue Cómo teníamos que tomar nuestras muestras Si nosotros como vecinos podíamos tomar muestras Y de qué manera Entonces ese fue el primer debate ¿De dónde se tomaban? ¿De la costa? ¿Del medio? ¿De la desembocadora de un río? ¿En qué profundidad? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera era la correcta para que ese resultado fuera válido? Claro Entonces, bueno, fue que ante este interrogante, digamos Y nosotros éramos vecinos comunes Ninguno estaba especializado en el tema Entonces fue que concurrimos a la ingeniera Fernández Que ella está en el saneamiento del San Roque Que es una persona muy experta en este tema Y ella fue que como la que nos brindó todo el conocimiento Para saber cuáles eran los pasos hacia ahí Y ahí, bueno, fue que ella nos dijo Que la universidad con aguas cordobesas Y la dirección de agua Venían todos los meses O de manera frecuente al lago A tomar muestras ¿Por qué participa aguas cordobesas? Y porque el dique Los Molinos Alimenta el 30% de la ciudad de Córdoba Del sur de la ciudad de Córdoba con el agua Entonces por eso aguas cordobesas está interesada En los resultados de lo que es el agua Bueno, golpeando puertas Empezamos a investigar Llegamos a la gente del laboratorio de la UNEC El director, el doctor Rodríguez Yo con él estuve hablando Y él me derivó con una de las ingenieras Que vienen todos los meses A veces todos los meses Quizás dos meses, cada cuatro meses Semestral, eso depende Vienen y toman muestras De distintos puntos del lago Con ella estuve Con ella me contacté Ella me brindó los resultados Y bueno, el lago Está en una escala de bueno a malo En un nivel 3 Que es eutrófico Una escala que iría del 1 al 4 Del 1 al 4, sí Bueno, este tipo de escalas Esta información que hoy está compartiendo Claudia con nosotros Fue muy interesante poder recibirla En este simposio Sí, sí En nuestros lagos en coma Y muy interesante Ese sábado a la tarde La verdad que varias horas Duró el simposio Pero riquísimo en cuanto a datos Al contenido Muy buen evento Muy linda jornada La verdad que fue muy importante Todo lo que se expuso A la gente que estuvo ahí Bueno, la verdad que yo No estoy en el tema Lo que sé es porque He leído y he bajado de información Y me ha interesado Pero yo, digamos Al lado de la gente que estaba ahí Eran como muy capos todos Así me sentía Digamos Pero sí Fue muy lindo Muy lindo el evento Y para el que no está en el tema Digamos Aprendió Y creo que Que movilizó un poco Saber todo eso ¿No? Sin lugar a dudas Y también El dato ¿No? Del 1 al 4 Nuestro lago El lago de los molinos Está en un punto 3 Es crítico ¿En qué consiste ese número 3? Bueno En esa escala que vos explicabas Eutrófico Es la presencia de cianobacterias Que nosotros lo vemos Como estas algas verdes Que parecen algas Pero en realidad no son algas Son bacterias Que están en el agua Digamos que en invierno Se asientan En el fondo del lago Y cuando la temperatura Empieza a subir O cuando empieza a entrar agua Con mayor temperatura De los ríos Porque en realidad el tema es Todo lo que entra al lago Cuando hay estos factores Eso que está asentado abajo En el invierno En primavera y en verano Empieza a subir Y nosotros lo vemos Con esas algas La alga tiene un ciclo de vida Y cuando muere Se pone a su lado Y es lo que vemos En el San Roque Por ejemplo Y también el olor ¿No? Y eso genera el olor Porque al morirse el alga Se descompone Y es lo que genera olor Todo eso es tóxico No solo para la piel Si no Si lo ingerimos Mucho más Entonces bueno La gente que viene De la UNC A ver el tema De los estudios Lo que ve Digamos aguas cordobesas Es cuánto De ¿Cómo puedo explicarlo? Cuánto de Portabilizantes No sé ¿Cómo será el término? Le tiene que poner al agua O de sustancias Le tiene que poner al agua Para que sea apta Claro Entonces si seguimos así Es más El agua Por más de que esté transparente En Córdoba Se percibe el olor Porque el olor Es muy difícil de sacar Por ahí Lo verde Si ellos Logran filtrarlo Pero el olor Sigue estando Y mientras más Sustancias Le sigan poniendo Para que sea potable Tampoco es saludable El agua Así Entonces estamos En un nivel 3 Como decías Borges y en Caro Yendo al 4 Que es el hipertrófico Que es como está el San Roque ¿Qué nos va a pasar Si nosotros Si la gente Si las autoridades Si cada uno En su lugar No toma conciencia Vamos a terminar Con un lago contaminado Como el San Roque La gente En Carlos Paz Ustedes saben Se suspendieron clases Porque el olor Era insoportable O sea Va a terminar pasando eso No vamos a poder Ni salir a caminar A la costa del lago Porque el olor Nos va a descomponer Y bueno Es el agua Que por ejemplo No sé acá En Potreo de Garay Nosotros Estábamos el agua en lago Y que los purificadores De agua Pasado Que vemos Que el mismo purificador Tiene agua ¿Sí? Sí Acá también nos pasa Sí El purificador PSA Por ejemplo Uno de esos purificadores Sí, sí, sí Lo tengo en casa Y de hecho Al cambiar Bueno Bueno, una de las partecitas Que hay que cambiar El filtro El filtro se pone verde Verde musgo Sí Bueno Una de las cosas Que decías ese día En el simposio Es que nuestro lago Hace 10 años Que está Eutrófico Y nadie hace nada Y cuando hablamos De nadie hace nada Pensamos en las comunas ¿No? Y en las políticas públicas Que deberían Tener ya Información de esto Supuestamente la tienen Va Creemos que la tienen Porque si hace 10 años Que está Eutrófico del lago Es muy raro Que no tengan Conocimiento De esta situación Los jefes comunales Todos tienen conocimiento Los jefes comunales Y el que no lo tiene Es porque No lo quiere tener Porque hay otro tipo De interés Hay mucha urbanización En la costa del lago No se respeten Los mojones Ahí hay gente Grande de empresas O gente con mucho Poder adquisitivo Que construye Sin ningún tipo de control ¿Por qué? ¿Dónde falla el control? Desde el inicio Cuando uno presenta Un plano en la comuna Si es que lo presentan Con lo que va a construir ¿Cómo debería ser? A posterior Cuando se inicia la obra Debería haber una presencia En la comuna Viendo ¿Cómo es que se está construyendo? ¿Y a dónde está La sangría? O De la manera En que se van a manejar Con los Líquidos placales De esos que se construyen Eso no está pasando Entonces vemos La costa Que hay lugares En los que no se puede acceder Directamente Porque te cierran La bajada al lago Y nadie controla eso Una de las cosas Que hablábamos con Ceci Es también El ingreso ¿No? Por eso Las bancadas al lago Cada vez son menos Están todas ocupadas Por esta gente Que se adueña De arroyos De cotas del lago O de perilago O sea Estamos hablando De los emprendimientos Inmobiliarios Que hay alrededor del lago Sí Y no solamente Emprendimientos Grandes emprendimientos Sino también Gente que se compra Una o dos hectáreas Y se construye La casa De fin de semana Y bueno No hay ningún control Sobre eso Y con respecto A los 10 años ¿Qué hace que se sabe? Yo a esta información La tuve A partir de la gente Que viene acá A tomar muestras Que me explicaron Y en toda esa información Que está volcada En revistas De la universidad Hace 10 años Que se sabe Que el lago Está eutrófico En ese nivel 3 10 años Y ellos van valorando En la escala En ese índice Que es de un 50 al 100 Cuando el índice Pasa del 50 Se vuelve eutrófico Cuando estás en el 100 Es hipertrófico Entonces ellos Lo que van haciendo Es midiendo Ese Cuánto se pasa De ese 50 Que todo eso Eso lo sabe Lo sabe El Ministerio de Agua Y Ambiente Está al tanto Porque también participan En esos estudios Lo sabe La dirección de Agua Lo sabe La misma ONC ¿Y cuáles son las comunas Que estarían implicadas En el cuidado del lago? Que tendrían que Acercar la reglamentación Hacer valer las leyes Además Sobre la cuestión Del ambiente Sobre la cuestión De la contaminación Sobre la accesibilidad Al lago ¿Cuáles son las comunas Que están implicadas En el ejido Digamos del lago? Sí, te cuento Hay una ley Que es la ley Comité de cuentas La ley 8005 Sancionada en el año 1990 Hace un montón 27 años Hace que se sanciona Esa ley En el gobierno De Angelos O sea Un montón de años ¿Qué establece esta ley? Que todas las comunas Que están alrededor del lago Villa Ciudad América Potro de Garay San Clemente Atos Pampa Villa Sudaparque Los Reartes La Cumbrecita Incluso también Establece que Bueno Una serie de normas Y de sanciones En el caso De que Se contamine el lago Y dispone De que Todos los jefes Comunales De esas comunas Tienen que participar De ese comité El comité de cuentas Y que además Tiene que tener Que representarse Un ciudadano De cada comuna Presente en ese comité Ese comité Debería reunirse Todos los meses En Alta Gracia Pero ¿Qué pasa? Se sanciona la ley Pero no se hizo El decreto reglamentario El decreto reglamentario Es necesario O es lo que dispone Cómo funciona la ley Disponen los pormenores La ley te dice Si se establece El comité de cuentas Que funcionará Bueno El decreto reglamentario Lo que hace es decirte Se juntarán El tercer lunes De cada mes En tal lugar Al no existir El decreto reglamentario Esa ley está vacía Es como si nunca Hubiese sido sancionada Estamos hablando De 27 años Imagínate Si hace 10 años El lago está así Si ese comité Hubiese funcionado Desde el comienzo Desde 1990 El lago quizás No estaría como está Porque habría Una concientización Habría una serie De sanciones Habría una serie De multas También dispone Que el tema De bueno Concientizar a la gente De la información De cómo bajar Todo eso Y bueno Nada de eso Se ha hecho Nada Que es lo que nosotros También pedimos Que se reglamente La ley 8005 Para que comience A funcionar Ese comité De cuentas Algo que todavía No está ¿No? Como Y que debería estar Desde hace por lo menos 10 años ¿No? 27 Por lo menos 10 Sí Bueno Y son los vecinos De todos esos lugares Que nos contabas Que están autoconvocados Sí Tratando de Pedir Que al menos Se reglamente Esa ley Y bueno Se tome cartas En el asunto Lo que pedimos Sí Disculpaste Lo que pedimos Es que los jefes comunales Se reúnan Para tratar este tema Que se concienticen Y que tomen La gravedad del tema Como ha pasado En Carlos Paz Y sería también Del simposio Estuvo El secretario De salud De Carlos Paz Y ellos han Internalizado El tema O sea Ya está Asumido De que es así Acá no Acá no está asumido Entonces Mientras siga negado Vamos a estar Como estamos O sea Hay que hacerlo visible Hay que admitir Que el lago Está contaminado Entonces Tiene que empezar Por los jefes comunales Que se reúnan Y empiecen a bajar línea Para que esto Se frene De alguna manera No son solo Son gente Que tira Líquidos Colacales Sin tratar Desde las Urbanizaciones También Hay un pequeño Porcentaje De balsas También está La gente Que deja Que los animales Pastoreen En la costa Eso también Contamina Porque el fósforo Que está en la materia Fecal de los animales Eso es lo que va Al fondo del lago Y es lo que hace Que la presencia De las algas Entonces Es una tarea Que lamentablemente Tiene que ver Con la política Y cuando está Metida La política Se vuelve Más burocrática Esa es la realidad Entonces Estaría bueno De que se tome Conciencia De que aunque sea Un jefe Comunal A la repunta Y los demás Se sumen Y los ciudadanos Están limitados Todos los que están Alrededor del lago A participar A sumarse De la movida A bueno A seguir pidiendo La reglamentación De la ley Que eso también Depende de nuestros Diputados Y senadores Diputados provinciales En realidad Que depende de ellos De que ese decreto Reglamentario Esté Y comience A funcionar Ese comité De cuencas Y por supuesto Contar con la colaboración De todos los vecinos Interesados En este tema Una de las cosas También que mencionabas Es que estamos camino A ser hipertróficos Nada más Y nada menos Que en dos o tres años Esto es De impacto En el cortísimo plazo Entonces Con más razón El llamado de atención A los jefes comunales Para que tomen cartas En el asunto Cuanto antes Pensando Que una de las principales Actividades económicas También No solamente La provisión De agua Como una De las De las cosas Más importantes De estas reservas De estos reservorios De agua Sino también Pensando que la actividad Económica de Calamuchita Es el turismo Y que sin lugar a dudas Impacta directamente Si, si Eso es No solamente Como vos decís Un tema de salud En cuanto al agua Que tomamos El agua con la que Nos bañamos Y demás Sino también Que bueno Que el agua Así como está Si sigue así La principal fuente De ingresos De la actividad económica De toda la zona De todo el valle Está alrededor del lago Entonces Cuidemos y empecemos A tomar conciencia Que sea Por eso Veamos Digamos Yo venía ahora Por la ruta Hace muchos años Que no venía Por esta ruta Por la 5 Siempre voy Por el otro lado Y ha crecido Un montón Muchísimas cabañas Y emprendimientos Y hoteles Con una vista divina Al lado Precioso Pero bueno Si salimos así No solo se va a arruinar La vista Sino que ni siquiera Van a poder abrir Una ventana Porque eso es Lamentablemente Así No es una exageración Ni nada Es así Me pregunta Con respecto A los estudios De la Universidad Nacional De Córdoba Y que está Vinculada Al tema De Cuáles son Digamos Las muestras Que contienen Mejor dicho Las muestras Tomadas Desde hace 10 años En nuestro lago Hay presencia De agroquímicos Hay presencia De También las consecuencias De la deforestación Pensando En toda esta zona roja Que en realidad Es la zona Donde debería Preservarse El bosque nativo Al margen De los lagos Y que como bien Vos decías Cada vez hay más Emprendimientos No hubo ningún control Hasta ahora No lo hay Y bueno También esas son Las consecuencias Que se pueden ver Tal vez Es la pregunta En los análisis Si En realidad Yo te explico Estas cianobacterias Se desarrollan Por la presencia De fósforo Y nitrógeno Si ¿Cómo se aporta Eso al lago? A través De la Por medio De la deforestación Cuando hay incendios Toda esa ceniza Baja Sin que nada La frene Porque al no haber árboles Eso baja al lago Y es lo que se asienta Y después también Contribuye Al crecimiento De estas árboles Y por otro lado Es lo que está En los líquidos cloacales Y en Los animales Y la presencia De agroquímicos En realidad Hay una Una tabla Que valora El aporte De cada cosa Eso si se puede saber El aporte De agroquímicos El aporte De líquidos cloacales El aporte De agroquímicos Ha bajado ¿Por qué? Hubo Hace unos 7 años 8 años Un tema Con la papa Acá Y hubo una campaña Que pudo frenar Ese tema Que hacía crecer Un alga roja Bueno Eso bajó El aporte De ese agroquímico Ya no es tan importante La presencia Si ha bajado De un 30 A un 15 Ahora digamos El principal Alimento O el principal factor Que hace el crecimiento De las algas Son los líquidos cloacales Que representan Un 30% Del total Eso si se puede saber Después en los análisis Que ellos También hacen Lo que Lo que evalúan Es Que tipo de bacteria Es la que está presente En las algas Más relacionado Con el tema De la salud Si Con el tema De Del agua Que tomamos Y del agua Con la que nos bañamos Se sabe Digamos Se va haciendo Un análisis De De qué significa Cada aporte Pero está Más claro Ahora De que Por la deforestación Cuando hay incendios Por eso es importante Cuando vemos Que alguien está Intencionalmente O sin querer Haciendo incendio O denunciar Para que eso No Porque realmente Es increíble Cómo se daña el lago Cuando hay un incendio Y cuando empiezan Las primeras lluvias Cómo eso baja De la montaña Sin ningún No hay nada Que lo absorba Digamos Al no haber árboles Entonces también Eso es importante El tema Del bosque nativo Y Yo sé que hay gente A veces A la mochita Que está En el tema De la emergencia Del bosque nativo Que bueno Que está trabajando Por eso Entonces Son muchos factores Los que hacen Que el lago Este como está No solamente El tema De los líquidos Ploacales Que está bueno Que todas las causas Se unan Y se tire Para el mismo lado Que es que el lago Deje de estar contaminado Bueno Claudia Te agradecemos Que te hayas acercado Bueno chicas Te esperamos nuevamente En algún momento Estuvimos charlando Con Claudia Arias Ella es integrante De el grupo De vecinos y vecinas Autoconvocados Hagamos algo Por nuestro lago Que reúne A vecinos y vecinas De distintas localidades Este ¿Qué número De teléfono Donde pueden contactarse En caso de que Los oyentes O las oyentes Quieran ponerse Contacto con ustedes Tenemos el facebook Se llama Hagamos algo Por nuestro lago Ahí nos pueden mandar Mensaje privado También tenemos Una dirección de mail Hagamos algo Los molinos Arroba gmail También nos pueden mandar Mail ahí Y bueno Por mensaje privado Les mando Mi número de teléfono Tenemos un grupo De whatsapp También Donde ahí nos organizamos Para las reuniones Y demás Al que esté interesado Lo sumamos al grupo Lo ponemos al tanto Ojalá Ojalá sea mucha más La gente que tenga ganas De comprometerse De informarse De saber de qué se trata Y como yo siempre Por eso es el nombre De la página Hagamos algo Está relacionado Con lo poquito Lo chiquito Desde lo más pequeño Hace que suma Y hace que sea Algo más grande Entonces Empezar a sumarse A interesarse A participar A ver qué podemos hacer Entre todos Para frenar Un poquito esto Pensando no solamente En nosotros Sino en lo que Le dejamos a los niños Que es por ellos En realidad Dentro de 20 años Nosotros ya vamos a estar Medias viejas Pero los chicos Van a ser como nosotras Y en realidad También a nuestros nietos ¿Qué les estamos dejando? Claro Ahora sí Es divino el paisaje Pero capaz que En un tiempo No van a poder Ni tomar agua Ni bañarse Ni nada Nada Esa es la realidad Claudia Muchísimas gracias Por pasarte Gracias Gracias Gracias